bienvenidos al canal literario de las chicas beat hoy empezamos con este vídeo con el primer vídeo de 2022 el nuevo catálogo de las chicas brit de lecturas para llegar a su culminación a finales de año con los estos premios beat gracias a todos los que compartisteis el vídeo de la gala de los quintos premios beat los que comentasteis nos felicitasteis para nosotros es muy importante ya que somos un canal minoritario muy importante vuestro apoyo muchas gracias a todos y aquellos youtubers que también se atrevieron a felicitarnos muchas gracias porque es un mundillo muy competitivo por lo que veo nada pues hoy quiero hablaros de un narrador y de una obra que tiene ese narrador interesante verdad bueno pues voy a hablaros del narrador omnisciente autorial o intervencionista muchas veces hemos hablado de este narrador en el canal el típico narrador que hace psicorrelato hemos hablado muchas veces de recorrelato así que vamos a hablar de este narrador tan polémico y lo primero que tenemos que decir que el narrador intervencionista es un narrador del siglo 19 porque se llama narrador intervencionista bueno pues porque interviene constantemente dentro de la obra se oye demasiado su voz su voz es molesta es un narrador típico del siglo 19 donde bueno pues este narrador hacía de psicólogo interpretaba todas las emociones de los personajes era subjetivo y bueno siempre explicaba lo que pensaba y sacaba conclusiones incluso juzgaba a los personajes y sacaba una moral para el lector bueno este narrador además pues es abiertamente opina opina sin ton ni son bueno es un narrador adecuado para nuestros tiempos no es un narrador para evitar ese narrador estaba bien en el siglo 19 pero actualmente en la literatura a partir del siglo 20 siglo 21 los escritores y los lectores atención los escritores y los lectores pues actualizaron la literatura por decirlo así innovaron como innovaron bueno pues el escritor prefería un narrador omnisciente más neutro que guiar al lector simplemente de escena a escena más neutro y el lector exigía un narrador que no interviniera porque porque el lector pedía sacar sus propias conclusiones sobre los personajes ver hechos sacar sus conclusiones y ese narrador neutro es el ideal hoy en día muchas veces hemos hablado de de precisamente de de que esos narradores que emiten juicios son moralistas le dan todo mascado al lector para que no piense yo te digo esto es esto y el personaje ha sido esto y ha hecho esto porque es así porque es asá y si hubiera hecho esto ese tipo de narrador hace cinco relato el temido si correlato un poquito de si correlato no está mal si correlato en toda su obra es grotesco no es lo ideal qué pasa cuando tenemos un narrador neutro el narrador entonces no puede caracterizar a los personajes no puede decir lo que piensan cómo se consigue eso una obra sin narrador es un siempre narrador neutro omnisciente bueno bueno para eso tenemos formas indirectas de llegar al lector para llegar con los personajes para omitir juicios que no sea precisamente ese narrador que tenemos bueno pues hay otras técnicas narrativas que el escritor tendría que saber por supuesto una forma indirecta de saber lo que opina un personaje de otro es directamente lo digo un personaje mediante un diálogo por ejemplo tenemos diálogo tenemos la técnica de contar y mostrar podemos contar una cosa y podemos a la vez mostrarla para que sea el lector el que llegue a las conclusiones muy bien así que la diferencia entre un narrador omnisciente del siglo 19 y un narrador omnisciente del siglo 20 y 21 es que el narrador no opina no es subjetivo no es subjetivo no opina simplemente es neutro así no caemos en el temido psicorrelato y no es algo que diga yo lo del narrador muchos muchos talleres de escritura creativa si se estudia un poquito las técnicas narrativas enfocan hacia hacia ese sentido hacia el narrador neutro el que no se mete a analizar al personaje y a sacar conclusiones de hecho gloria fernández rozas que en su manual de corrección de los talleres fuente de tajas bueno un taller muy conocido aquí precisamente hay una de las partes en que habla de ese tipo de narradores no que el narrador no tiene que ser un narrador intervencionistas y así lo muestra por ejemplo aunque tiene muchas ventajas en la narrador omnisciente no se mueve por el espacio el tiempo puede saberlo todo las causas las consecuencias o incluso de los personajes lo que los personajes ignoran puede jugar con la intriga anticipándose a hechos y ocultando datos pero tiene que evitar restar iniciativa al lector y no dan las cosas muy elaboradas y no manipular los hechos pero bueno hay muchos muchas obras que mencionan precisamente eso también tenemos aquí si la de la coa muy muy conocida también por sus talleres creativos el docente lo sabe todo y si no resulta imprescindible su actitud acaba agobiando al lector si no resulta imprescindible su actitud agobia el lector y bueno aquí tenemos más algo que digo y ahora vamos a a poneros un ejemplo de una obra actual del siglo 21 finalista de un premio planeta en 2020 que utilizó que utiliza esa obra un narrador del siglo 19 el grupo de lectura ha leído un océano para llegar a ti de sandra barneda unos cuantos lo hemos leído en papel otros lo han escuchado con la de audible y otros lo han leído en el grupo ha utilizado tres formas para llegar a esta obra de sandra barneda un océano para llegar a ti una novela por decirlo así de familia de problemas de familia conflictivos una novela con una historia bonita la verdad es una historia muy bonita de una mujer que se debate muere ya a partir de su fallecimiento pues la familia se encuentra convulsionada porque parece ser que no conocían a esa persona que ha muerto ya que deja una serie de cartas revelando una serie de datos bastante impactantes en la familia y bueno es una obra con una historia muy bonita pero qué ha pasado qué ha pasado con esta historia tan bonita qué opina nuestra colaboradora paula medio sobre la sobre la novela vamos a escucharla hola hoy vengo a hablaros de a dar mi opinión sobre un océano para llegar a ti yo cuando salió este libro finalista del premio planeta que me lo descarga en ebook porque ya decidí que no iba a comprar más papel de sandra barneda bueno al 14% yo abandoné el libro porque aquello era horrible el grupo de lectura lo propuso como lectura y yo me lo escuché en audible tanto me da en audible que he leído vamos esto es un exceso de dramatismo que empalaga de tal manera que nos que es que no se soporta es un aburrimiento impresionante frases estereotipadas es un libro de autoayuda y lo que más me fastidia de este libro de autoayuda es que la mujer sentencia a ella se mete esa frase faca y cuidadín entonces claro así vamos fatal aparte de que son tantísimas frases de estas tipo como dice martina paulo coelho que eso por y será su por y será no avanza lenta lo que es la historia en sí yo creo que en 50 páginas es un sería un relato corto realmente no da para más la historia es que no da para más no da para más el resto es paja paja soporífero aburrido ese exceso de dramatismo es no es que no sea creíble es que es repelente empalaga sabes que se empalaga a ti te puede gustar mucho la miel pero como te metas una fartura como decimos aquí de miel pues no vuelves a mirar para miel en tu vida pues esto es lo mismo no hay por dónde cogerlo si queréis gastaros la pasta si tenéis curiosidad yo diría que vayáis a la biblioteca y por curiosidad lo miréis pero vamos esto es un dolor un dolor eh qué más decir pues nada que la verdad es que no hay por dónde cogerlo aburre hasta las piedras es súper cansino no sé es un empalago de libro que no tiene nada pero es que no tiene nada de nada es el peor libro escrito por Sandra Barnela y nada más que no perdáis el tiempo un beso a todos y un saludo pues ha pasado como Paula comenta insufriendo insoportable esas frases la mayoría del grupo de lectura quiso abandonarla yo insistí en que acabáramos la obra para ver si el narrador para que vieran que era el narrador el problema no la historia en sí la sensación que ha tenido Paula esa sensación que ha tenido Paula de que la historia solo son 50 páginas queda para un relato y nada más toda esa sensación que además tuvo todo el grupo de lectura bastante molesta insistí para que la acabaran todos acabamos esa obra para llegar para hacerse entender que el problema no era la historia sino era el narrador la historia estaba bien contada muy bien contada de hecho es un finalista del premio planeta pero que pasa con estos jurados de los premios planeta últimamente parece que que no están informados o que no valora las técnicas narrativas ese narrador del siglo XIX atención por eso he hecho la introducción sobre este narrador del siglo XIX filtra la voz de los personajes todas las voces de los personajes no llega a través del narrador el narrador sentencia juzga analiza y es moralista con frases contundentes en medio de las narraciones constantes, constantes es ahí donde el grupo de lecturas ha sentido molesto muy molesto con ganas de abandonar la obra a pesar de que era interesante porque es una historia de amor una historia de madres e hijas una historia de maridos, de infidelidades, de hijos perdidos una historia preciosa perdida en un mar en un mar de frases de autoayuda molestas y una voz que se ha colado en toda la historia que podíamos incluso imaginarnos a la propia autora Sandra Barnett tan televisiva hablarnos con esas frases tan contundentes y moralistas que no bajaba de lugar a la duda de lo que pensaba por ejemplo, por ejemplo frases como el tiempo no solo erosiona las rocas también nuestros cuerpos imperfectos la vida, aunque lo deseamos con todas nuestras fuerzas jamás se detiene no permite un aliento de descanso un alto en el camino así es la vida si tardas en erguir, puede que lo pierdas todo pero la constante así el sufrimiento, la vida, el amor frases, frases, frases en medio de escenas en la prosa allí sin venir a cuento además resumiendo lo que pensaban los personajes y ahí se perdió todo en ese mar en esa vorágine yo me pregunto qué pasa con los jurados del premio planeta últimamente no entienden de escritura creativa no tienen en cuenta las herramientas que utiliza un escritor nadie fue capaz de ver para hacer la finalista esta obra que ese narrador era molesto molestísimo era un narrador del siglo XIX que ese tipo de narrador no lo quiere el lector viendo los comentarios bueno, todo el grupo de lectura se sintió molesto quería abandonarla empezó a odiar a la obra y bueno les incite a que buscaran comentarios sobre esta obra en las redes sociales y muchos, muchos comentarios iban por ese camino por las frases pesadas por el narrador y muchos comentaban lo que comentaba Paula echando la culpa a historia cuando la culpa es del narrador de la técnica del narrador de ese narrador que no era neutro ahí se perdió la historia totalmente una pena, una pena porque por culpa del narrador esta obra se hizo pesada y luego otra cosa como no nos dejaba pensar no nos dejaba nos lo daba todo enmascado nos idealizaba un personaje que había metido la verdad idealizaba un personaje que no te daba cabida el narrador a poner una opinión en frente contraria pero bueno, yo si la puse como puede ser que se idealice una persona se idealice una persona infiel que abandona a su hijo hago un poquito de spoiler aquí un poquito pero poquitín y se achaque todos los problemas al pobre marido que es el que ha sufrido esa infidelidad y todo lo demás o sea, el narrador te evocaba a idealizar a ese personaje y no dejaba que el lector pusiera en tela de juicio eso porque siempre tiraba hacia allí el narrador tiraba hacia allí cuando un narrador no tiene que tirar hacia un personaje tiene que centrarse te muestra todos los personajes y deja que el lector sea el que juzgue cada personaje no, directamente había idealizado un personaje que os digo yo que si hubiera sido un hombre bueno, si yo era un hombre el que había hecho esa señora los actos de esa señora nos cuento como hubiera quedado entonces luego después de no me acuerdo si son casi 600 páginas de novela no me acuerdo pero sinceramente para luego un final que nos deja ahí cuando nos interesa saber el final lo deja ahí abierto para que se lo imagine el lector o a ver muchacha querida querida Sandra no sabes estragar 500 y pico páginas y no nos dan ni un final digno hombre, el lector merece un final que menos después de haber soportado esa prosa intervencionista y esas frases como dice Martina, nuestra querida directora de Coelho moralistas, sentenciadoras la vida es así el sufrimiento es así esto es así y esto es así y ya está y tú lector a callar la boca muy molesta fue una obra muy molesta hola amigos soy Paula me reconoceréis por mis datos y despertativas y hace un frío del carajos la herida así que no me pienso que trae el abrigo por favor, no me lo quito ay que frío que niebla que asco bueno las opiniones en Amazon de 1CNO para llegar a ti de Sandra Barneda son muy variadas de ñoña mediocre buena presentadora aburridísima entretenida uff bueno alguien también la compara con una película de la 2 uff bueno decepcionante una trama ñoña totalmente previsible vamos una telenovela de sobremesa que nos explica como puede llegar a ser finalista de un premio planeta en realidad tiene muy buenas opiniones y malísimas malísimas así que bueno estos son los comentarios en las redes sociales de la obra de Sandra Barneda o que frío por favor o no por la calefusión más alta bueno bueno pues empezamos el año así hablando de una novela que ha tenido un fallo bastante gordo vamos a poner la lista de los Antibri y bueno un océano para llegar a ti bueno pues tampoco entendemos mucho el título pero bueno ya no quisimos meternos en estos berenjenales así que bueno si os ha gustado el vídeo en su canal me hizo muchas gracias porque veo su canal de youtube y un día estaba haciendo unas coronas de navidad y dijo y al que no le ha gustado el vídeo en vez de poner el dedito para abajo que se lo meta donde le quepa pues eso podéis poner el dedito para abajo que nosotras no nos enfadamos no nos enfadamos pues nada más hasta la próxima semana bueno como censura de el canal de la Chica Smith tendría que censurar algunas frases de la jefa sobre todo ese final de el dedito muy mal ha sido inoportuno entonces madre mía esta tía no la va a arruinar no la va a arruinar la ruina pero pero oye oye que tú tú no antes no no tú no te puedes meter aquí en mi vídeo no voy a salir con ella por mucho que me lo pida no voy a salir uy te iba a invitar a tomar unas copas ah bueno entonces sí entonces me apunto vale venga va sigue una copita bueno en fin que es mejor grabar amigos adiós hasta otro día no 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 Gracias por ver el video.